Jacobo, cuando quieras, Jacobo. Señor, y hasta tu mirada tiene para mí como un arrojuevo. Siento el calor que hay entre los dos. Será el amor lo que estamos viviendo. Y al tomarte mi alma siento yo, como tu cuerpo vibra de emoción. Amor, grande como el mar, grande como el sol, libre como el viento. Amor, grande es nuestro amor, libres como el sol, libres como el viento. Quiero sentir contigo esa pasión que el amor nos da en cada momento. Y revivir contigo nada más, tenerte así hasta la eternidad. Amor, grande como el mar, grande como el sol, libre como el viento. Amor, grande es nuestro amor, libres como el sol, libres somos tú. Adiós. Adiós.